muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la crítica de fast and furious 8 pero antes de ello tengo que dedicársela a mi amigo milángele salchez pino ya que me lo pidió es un seguidor desde el inicio de este canal también nos sigue en siberia y sigue a todo el equipo de siberia así que eres un tío grande muchísimas gracias por estar ahí y te dedico esta crítica de fast and furious así que sin más abruchar los cinturones comenzamos pues vamos a comenzar yo con la crítica de fast and furious 8 y para mí uno de los atractivos que tenía esta película era ver cómo conseguían explicar coherentemente que dominique torretto traicionas a su familia como hemos visto en el tráiler no y también otra de las cosas que a título personal me llamaba la atención era ver cómo podían continuar la historia sin la presencia de brian que ya sabemos que le dieron final en la séptima entrega bueno vamos a hablar un poco del argumento y si un poco porque es lo que hay en esta película un poco de argumento pero ya hay más de lo que había en la séptima entrega me explico en esta película tiene que explicar por qué dominique torretto está del lado de los villanos por lo tanto tiene que haber un poco de argumento y tengo que decir que la explicación que le han dado a esto a mí me ha parecido bastante coherente y creo que han intentado sorprender con este argumento y si no sabes absolutamente nada y no te has comido ningún spoiler de los que ya circulan por la red te puede llegar a sorprender el motivo de por qué torretto está haciendo lo que está haciendo así que por ese lado creo que se le han currado un poquito más que quizás en las anteriores entregas en lo que todo estaba mucho más masticado y solamente eran tramas para hilar una acción con otra en este caso no en este caso le han dado cierta coherencia a la historia y por ese lado estoy bastante satisfecho el resto del argumento pues nada cómo detener al villano y acción 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 así que bueno al estilo fast and furious vamos a pasar ahora a hablar de los personajes como siempre hago destaco a los que más me han gustado y en este caso voy a destacar a román román siempre ha sido uno de mis personajes favoritos de la saga lo he dicho prácticamente siempre y sigue siéndolo a día de hoy él se sigue llevando todas las escenas cómicas todos los gags y mola mucho su relación con otros personajes que están por encima de él pero él siempre quiere quedar por encima no y mola muchísimo ese tira floja que se lleva siempre con todos pero no es el único personaje que tiene tira floja y aquí entran el gran hobbs de rock y jason stefan con dickard estos dos personajes también tienen un buen tira y afloja bastante gracioso y tengo que decir que también los destaco por encima de los demás porque creo que se lo merecen aunque de este semana un poquito más después voy a destacar también a charlis terón creo que ella hace una villana muy muy buena una villana bastante completa fría calculadora con bastante mala hostia y que además no se detiene ante nada ni nadie para conseguir su objetivo así que chapó por charlis terón porque creo que hace una de las mejores villanas que ha tenido esta saga por otro lado el personaje que para mí menos destaca en esta película es el de scott eastwood creo que scott es el perfecto ejemplo de cuando tienes un padre con talento y tú naces sin él porque no sé si es por culpa del personaje que está mal enfocado o es que él no está todavía preparado para actuar pero me ha parecido un personaje muy muy soso y tanto él como la interpretación no lo sé en el escuadrón suicida me pasaba igual creo que él es uno de los personajes más absurdos de esa película y aquí no es absurdo tienen su protagonismo y tal va mejorando es cierto que va mejorando a lo largo de la película pero no sé para mí es el que peor ha estado de todos y bueno vin diesel vin diesel no le hace nada mal le van los dos papeles bastante bien tanto de malo como de bueno así que bueno ahí está vin diesel y es bastante bueno el resto del equipo está bastante bien equilibrado cuando están juntos todos en escenas de acción son brutales pero tengo que destacar sin duda a stay them solamente diciendo esta frase stay them es el puto amo en esta película realmente es de lo mejor tiene para mí las mejores escenas de esta película cuando la veáis ya entenderéis por qué lo digo pero en serio tiene una de las escenas más desternillantes y geniales que tiene esta entrega en cuanto al doblaje no voy a poner ninguna pega creo que han acertado muchísimo haciendo que todos los personajes tengan las mismas voces que las anteriores entregas ya nos hemos acostumbrado a esas voces así que para qué cambiarlas no el resultado no se estropea así que un punto a favor también para el doblaje los efectos especiales tengo que reconocer que cuando vi el trailer me cantaron algunas de las escenas que involucran a los coches por ejemplo la escena esa que se ven mogollón de coches y tal pero en la película no me ha cantado tanto no me ha chirreado tanto creo que en la película está bastante más depurado aunque es cierto que alguna explosión se nota bastante bastante falsa pero por lo demás creo que bastante bien el tema del cgi y en cuanto a la banda sonora tenemos de nuevo a brian tyler que si no recuerdo mal ha compuesto la banda sonora desde la quinta entrega hasta ahora y esto vale muchísimo porque podemos escuchar algunas de las canciones icónicas ya en las escenas de acción y demás y hace que toda la saga esté de alguna forma unida también por la música así que brian enhorabuena por esa composición de nuevo porque además de la semana pasada hice la crítica de power rangers y también la compuso él así que bueno brian tyler es uno de los compositores actuales que más me gusta en conclusión tenemos una película para sentarte poner la mente en blanco y disfrutar de todo lo que te vayan a enseñar es decir ver todas las escenas de acción ver todas las flipadas ver todas las explosiones imposibles ver la relación entre los personajes los tira y aflojas que tienen unos las conversaciones cómicas sobre todo de roman que hay en esta película esta película tiene muchísimas sorpresas tengo que decirlo a los fans de la saga lo que hayan visto desde la primera película les encantarán ciertos momentos que van a ver en esta en esta película para mí es un genial inicio de cara al final de la saga ya sabéis que quieren hacer hasta la décima entrega es cierto que esta película podría funcionar perfectamente como cierre de la saga pero seguramente se inventarán algo para continuar y terminarla con la novena y la décima porque va a ser un taquillazo seguro así que nada muchísima acción lo dicho es para pasarlo bien también es una de las películas más divertidas de la saga este exam es el puto amo bindi es el protagonista pero consigue ser una película coral así que nada chicos sentaros disfrutar sin pretensiones y estar abiertos a cualquier sorpresa para mí es un ocho ocho y medio ya hasta que llegamos hoy esta ha sido la crítica de fast and furious 8 desde luego un grandísimo inicio de cara al final de la saga con la novena y décima entregas como siempre esto es una crítica personal no tiene por qué coincidir con la vuestra si tenéis alguna opinión diferente le estaría agradecido de que lo dejarais en comentarios siempre con respeto por favor muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós